Hola soy caballero 22 y les digo 12 curiosidades del fuego 1. La Tierra es el único planeta conocido en el que el fuego puede encenderse. En todos los demás no hay suficiente oxígeno. 2. El sonido puede apagar el fuego, aunque los científicos lograron apagar pequeñas llamas usando tanto técnicas eléctricas como acústicas en el laboratorio, todavía no está claro cómo hacer para adaptar estos resultados a situaciones en la vida real. 3. El fuego de 1666 del Gran Londres destruyó el 80% de la ciudad, pero también puso fin a un brote de peste bubónica que mató a más de 65.000 personas el año anterior. El fuego quemó las ratas y las pulgas que llevaban la Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste. 4. Cerca de Sydney, a unos 230 kilómetros al norte de la ciudad hay un fuego dentro de una mina de carbón lleva ardiendo desde hace 500.000 años. 5. Las flamas en las velas son azules por debajo porque toman todo el aire fresco, pero entre más subes más naranjas se ponen porque el aire tiene menos oxígeno al estar sofocado por la parte inferior de la llama. Es decir, un fuego amarillo se debe a muchas partículas que no alcanzan a quemarse, debido a niveles bajos de oxígeno. En cambio, una flama azul tiene altas concentraciones de oxígeno. 6. El fuego, a diferencia de lo que muchos creen, es un evento y no una cosa. 7. Las hormigas y los saltamontes son los animales más resistentes al fuego. 8. Las salamandras se asocian a menudo con el fuego en la mitología, ya que tienden a encontrar refugio en troncos podridos. 9. Cuando estos troncos se utilizan como leña, las salamandras se escapan mágicamente y aparecen de las llamas. 9. En los Juegos Olímpicos de 1900 de París, había una modalidad de lucha contra incendios. 10. Las instalaciones de bomberos tienen escaleras de caracol porque los caballos que utilizaban para tirar de los carros de bomberos antiguamente aprendieron a caminar por las rectas. 11. Los ceniceros son obligados en los aviones comerciales debido a que 123 personas murieron en un vuelo en 1973, cuando un cigarrillo encendido se incendió en un cubo de basura del lavabo. 12. En la Segunda Guerra Mundial, Japón llegó a enviar 9000 globos de fuego hacia América del Norte. 1000 de ellos llegaron a tierra y mataron a 6 personas. 12. Eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo, si les gustó denle like y compartanlo.